Todos recordamos el video del niño sin piernas que soñaba con detenerle un penal a Maradona y Maradona no solo le metió el gol sino que también lo celebró, lo gritó, fue muy viral en su momento. Pero Oliver Kahn también tiene una anécdota muy similar a esta. Resulta que a Oliver Kahn lo habían invitado a un evento benéfico y por cada gol que recibiera el arquero alemán se iba a donar cierta cantidad de dinero. Era una tanda de penaltis de Oliver Kahn contra varios niños de 9 años. Y Oliver Kahn no dejó que le metieran gol, detuvo todos los penales de los pobres niños de 9 años. Dicen que hubo cierta molestia o cierta incomodidad por parte de los promotores del evento con Oliver Kahn pero yo creo, quiero creer que de igual manera se terminó donando el dinero.